... Hay poca edición... Pastor, gracias. No me vaya a poner en el subtitulado a quien me refería. Sí, yo... Hay un chueco, petizo... No sé. Que la gente saque sus conclusiones. No... Pero estamos con el amigo Albert. Un tipo que... ¿Por qué le decimos amigo si no tiene nada que ver? No sé. ¿Es amigo suyo? Tiene un nombre que me es familiar. ¿Gal? No, no, no es la presidencia. Ah, el nombre. El nombre, Alberto. San Alberto. San Alberto lo pusieron con el independiente. ¿Algardo? No lo sé, pero en cualquier momento hay una procesión. ¿Sabe que se va a ir de la mesa? Porque el tipo es director. ¿Quiere tomar algo? ¿Qué tal? Hola. Ella quiere salir en pantalla. No. Eh... Porque el tipo es director. Vino bien para aliviar. Sí. Eh... Digo, de relaciones con la comunidad decimos nosotros. El título jamás me lo voy a acordar porque cubre toda la pantalla, le tapa la cara y toda la historia. Así que le recomiendo que esas estupideces que usted está diciendo las deje de lado, ¿sí? Te viniste a la peor mesa que puede haber en cualquiera de los bares del oeste. Ya no te digo de Ituzangó. O sea que sos un tipo valiente. Bueno, este... ¿Qué haces a la mañana? ¿Caminar? Trabajamos. A ver, cuando vos decís trabajamos y nosotros sabemos que sí, y la gente ve a un funcionario en la mesa de una confitería, dicen, mirá la vida, la vaca alpada que tienen estos y todo. Nosotros lo llamamos sintéticamente relaciones, ¿no? Con la comunidad y todo eso. ¿Y qué es ese trabajo? ¿En qué consiste? No nos queda muy claro a los vecinos a veces, ¿viste? No, la dirección que yo hoy ocupo no es relaciones con la comunidad, era. Hoy es participación comunitaria. Bueno. Participación comunitaria... Que todavía es más compromiso. Es la relación con el vecino, con las entidades. En esta área específicamente temas de seguridad. Con lo que es seguridad pública. O sea, es la participación comunitaria en temas de seguridad. ¿Ok? O sea que es, en este momento, una tarea ardua. Buscando la participación, gracias a Dios existe mucha participación, mucho compromiso de vecinos y de entidades trabajando por la seguridad en Ituzangó. Se reavivaron las entidades. Te interrumpo porque nombrás entidades y estás permanentemente trabajando en entidades y tenés un ADN además de estas entidades tan buenas para un barrio. Pero se está reactivando el tema, ¿no? Sí, 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 volvió, volvió, bueno, tiene que ver también con las políticas del Estado Nacional en esto, ¿no? Hubo una década donde todo se vino para abajo y las entidades también fueron parte de esto. La destrucción de las organizaciones barriales también lo sufrieron. Así que hoy también son las entidades las que están participando y volviendo a resurgir y a comprometerse con muchas cosas. El compromiso con la seguridad, acá estuvimos con el amigo Daniel, también permanentemente cubriendo lo que sucede y realmente en los medios no sale mucho la participación vecinal, ciudadana con estos temas. Sí salen los reclamos. Sí. Pero hay participación. Sí, sí, en realidad lo que hoy trabajamos mucho en Ituzangó con las entidades desde el municipio es en la prevención, trabajar más que nada en la prevención. Llegó el café. Otra vez nos sacamos a la bonita. Llegó el café. Gracias. Gracias. Trabajando en la prevención, ¿no? Desde dar charlas en los colegios, en los jardines, hasta reunirnos en entidades para ver cómo prevenimos que sucedan las cosas, desde programas como el Vecinos en Alerta, trabajando con los vecinos para estar atentos. Hoy el delincuente nos saca ventaja porque están estudiando y nosotros estamos descuidados y ellos justamente están buscando el descuido de nosotros. Así que, bueno, trabajamos fuertemente en todo esto, más en la prevención que en lo que es también parte de la dirección que es ayuda a la víctima. Esa parte no queremos llegar, por eso es que durante todo el día trabajamos tratando de prevenir, con los vecinos atentos, con las entidades atentas y viendo cómo mejoramos la seguridad y optimizamos todos los recursos que el municipio tiene a disposición de la prevención. El tema de la prevención tiene que ver un poco con la integración vecinal. Correcto, es fundamental. Quizás en algunos barrios está dada. En la parte más metropolitana, por ejemplo, más difícil, es más abstracto, como ocurre normalmente en la concientización de las grandes urbes. Y precisamente llama la atención, la otra vez con el 8N, el reclamo que se hacía era el tema de inseguridad. Y gente que, esto sin ofender a nadie, hay gente que ni siquiera sabe que hay programas de integración y toda la otra historia. ¿Cómo se llega a concientizar, ese creo que es gran parte de tu laburo, a concientizar de la participación en esto que es la prevención, en esto que es estar atento a lo que sucede en nuestro hábitat? Sí, lamentablemente llegamos a la prevención y sobre todo en esto que vos decías, de gente que por ahí no ha sufrido directamente un hecho de inseguridad, pero sí lo ha vivido en cercanías. Entonces ahí despierta decir, si pasó al lado me puede pasar a mí. Tenemos lugares donde ha habido algún hecho y eso hizo que despertara la inquietud de la gente de juntarse y de estar atento. Lamentablemente esto despierta a raíz de algún hecho que sucede. Somos un poco así, ¿no? Bueno, vos seguís siendo igual, para mí un fomentista, más allá de lo que cumplís como cargo de funcionario y eso te da algunos elementos extra como para comunicarte al menos con la gente, ¿no? Para nosotros siempre es un gusto, sobre todo ahora que pediste el café y que nos vas a invitar lo que nosotros tomamos. ¿No trajeron el de ustedes? ¿Eh? ¿Qué cosa? El cafecito para ustedes, ¿no? ¿Llegó? Sí, sí, ya lo tomamos, pero lo vas a pagar vos. Sí, no hay ningún problema. ¡Uy! Nada más que un café te pediste, desgraciado. Hubiésemos pedido un café. Son las once de los días. Bueno, podríamos haber tomado un whisky. ¡Viste a cabal! Claro, todo, mirá la cosa. ¿Quiere preguntarle algo? Le doy participación en mi programa a la voz de Ituzengo. Más que preguntarle, quería comentarle que una vecina de Parque del Eluar, que se llama Mierta, nos mandó un mail antes de hacer, diciendo que estaba desesperada porque estaba corriendo por el parque y se le acercó un señor en bicicleta, que no voy a dar detalles porque no me los dio ella. En realidad, ni el color de la bicicleta ni algo como para identificar a este hombre, la molestó, creo que la tocó, y que empezó a pedir auxilio. Se acercaron a algunos vecinos del parque que estaban caminando para ver. Y uno de ellos le manifestó que a un familiar lo habían secuestrado. Nosotros, como medio, después de 20 años de estar en Ituzengo, estamos acostumbrados a que, en general, cuando la gente está desesperada, mezcla mucho. Entonces, un poco, lo que quería como reflexión es, si esta gente se hubiera acercado antes de que le pasara a charlar, a lo mejor, o que Black hubiera organizado alguna charla sobre el tema, que está buscando, a lo mejor hubiera, aparte de llamado a la comisaría que acudió, pero cuando llegó no, ya cuatro, de ciclista, digamos, por ahí hubiera estado como más tranquila. Sí, bueno, es lo que apuntábamos recién, ¿no? Lamentablemente, uno reacciona cuando suceden algunas cosas, ¿no? Esto, nadie está pensando que yo salgo de aquí y puede pasar uno y manotearme la billetera, o como le sucedió a esta señora, a buscarla. Pero, digamos, lamentablemente estamos expuestos a eso. Por ahí tenemos que estar atentos en todos lados, desde que salimos a caminar, a cualquier cosa, lamentablemente tenemos que vivir pensando cómo evitamos que nos ataquen. Así que, bueno, hay que estar atentos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Le voy a buscar la disciplina. El tipo promete, pero se está acabando el café y vos, viste lo que pasa en estos casos. Los tipos prometen, prometen. Yo tengo que hacer. Darío, vení. ¿No? Sí, sí, sí.